Uruguay clasificó el sábado a cuartos de final al derrotar 2-1 al Portugal de Cristiano Ronaldo, que quedó eliminado. Un enorme Edinson Cavani tardó solo 7 minutos en abrir el marcador, tras un pase de Luis Suárez. Pero la vigente campeona de Europa no iba a dejar así las cosas, y Pepe igualó de cabeza al inicio de la segunda parte. Con el partido más abierto que nunca, a los 62 minutos apareció de nuevo la magia de un Cavani desatado para poner el 2-1 definitivo. El héroe de la noche en Sochi no pudo, sin embargo, terminar el partido por una lesión que genera preocupación de cara a la próxima cita mundialista celeste. Con Cristiano fuera del Mundial, Uruguay se medirá ahora con la peligrosa Francia en los cuartos, que se disputarán el próximo viernes en Nizny Novgorod. Gracias por ver el video.